Señores, hemos estado reuniendo en la Junta de Agua y la decisión tiene que ser la de no salir, ¿vale? Tenemos el agua, la tenemos justamente encima, está toda la mancha de agua encima y con ese riego de que nos caiga barro, es lo que hemos estado hablando fuera y lo que hemos estado hablando toda la tarde y es por lo que estamos aquí todavía trabajando. Porque nuestra intención era disfrutar, salir, pero así no se puede. No podemos arriesgar el patrimonio, no podemos arriesgar los niños y no podemos arriesgar la imagen. Pido por favor que entendáis esta decisión, que para vosotros es dolorosa, muy dolorosa, que estamos intentando hacerlo lo mejor posible, que llevamos todo el día, liados, teléfonos, llamadas, pero es que muchas veces el corazón no puede hablar, tiene que arriesgar la cabeza. Cuesta mucho trabajo mantener el patrimonio. Me gustaría recordar que hoy ha fallecido un gran cofrado de la cofradía de la Puebla, José Machuca. Estos antiguos cofrades han luchado mucho por la cofradía y el poquito de galgo que los he dejado nosotros no lo podemos tirar por tierra. Entonces, yo os pido por favor que me entendáis, que nos ayudéis y que ahora vamos a intentar, ahora que es el hermano mayor, vamos a volar, no vamos a veros del sitio, no quitaros los capús, vamos a intentar hacer una cosita aquí en San Agustín y nada más que os puedo decir que hoy para cofradía de la poñerica, que iban su hermano mayor y todos sus cofrades. Ahora sí, ahora es de así, pido por favor, las bandas, ¿vale? Nos vamos al principio al cancel, no se van a abrir las puertas, nos vamos al cancel, vamos a hablar con los directores musicales, si nos podemos venir, Pepe de Marbella, Juanmi de Antonio, Lucena, el director, por favor, venid a asquerar que el mayor. Vamos a hablar un momentito, vamos a intentar organizar algo y vamos a tener un poco de respira, ¿vale? Muchas gracias a Dios. Gracias.